la lista clinton mexicana sé bienvenido a tu canal megóforo iniciamos has de saber que eeuu elabora una lista donde aparecen personas físicas y morales es decir ciudadanos comunes tuyo aquel o el otro o cualquier empresa o negocio que hubiese cometido algún acto indebido a ojos del gobierno de eeuu pero también te sirve para determinar en caso de que tú rentes algún local una casa o realices alguna actividad comercial o algún trato con alguien con alguna persona que aparezca en esa lista te sirve para prevenir alguna situación que te cause molestia por eso es importante la existencia de esa lista esta lista es emitida regularmente por la oficina de control de bienes extranjeros y fue creada por el presidente bill clinton por eso se llama lista clinton cuando éste fue presidente del país vecino como parte de una serie de medidas en en su lucha contra actos indebidos esa orden ejecutiva inicialmente declaraba abiertamente para que personas que cometen esos actos en países de américa latina no lo hiciesen dentro del territorio de eeuu pero te sirve para que conozcas quien ha cometido algún acto indebido a ojos de eeuu y te sirve para tomar decisiones para que tú decidas si tienes relaciones o no con esa persona en 1999 se emitió y se otorgó facultades amplias a la ofac para que pudiesen utilizar la información y también se hizo la ley king 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 y también se han hecho algunas otras por país en específico pero en relación a méxico únicamente es con la conocida lista clinton también la toma en cuenta la oficina de control de adjetivos estadounidenses y te diré que la ofac es un órgano dependiente de la oficina del tesoro de eeuu y también el servicio de lo que sería el sat de eeuu el irs la toma muy en cuenta la ofac o la oficina de control de bieles extranjeros la emite fue creada en 1995 mediante la orden ejecutiva 12978 emitida como ya les comenté por bill clinton y también declaró que esto es para evitar y para solucionar que no se repliquen actividades indebidas en territorio de eeuu te diría que generalmente las sanciones de la ofac implican el bloqueo de los activos de la persona física o moral y la prohibición para celebrar cualquier tipo de transacción directa o indirecta con persona alguna sea ciudadano de eeuu y en el caso de méxico te sirve para que tomes tus decisiones de manera informada así te diré que las sanciones cobijan tanto el intercambio de bienes como la exportación o importación de los mismos bienes y servicios y también servicios se incluyen servicios financieros de asesoría de capacitación etcétera igualmente se prohíbe cualquier actividad que facilite de alguna forma la transacción con quien esté sancionado la interacción con los sancionados sólo resulta posible ante una excepción legal que te emite te autoriza el mismo gobierno de eeuu y si no te autoriza está implícitamente prohibido y solamente se pudiese hacer una excepción en el caso de actividades humanitarias o servicios indispensables de ayuda y auxilio en caso de emergencia o como te he comentado si se obtiene permiso o licencia de parte de quien esté interesado y aún y a pesar de eso como te digo hay excepciones las sanciones deben ser cumplidas por toda persona de los eeuu y esta categoría corresponde a todas las personas jurídicas constituidas bajo las leyes de eeuu sean ciudadanos o empresas así como sus filiales ojo en otros países cualquier empresa ciudadano que esté en méxico tiene que respetar la lista clinton las entidades bajo control de un ciudadano o entidad americana sociedades en posesión de bienes con origen en eeuu en general todas las personas y entidades con presencia en eeuu en la práctica las personas sancionadas por ofac lista clinton pierden todo el acceso al sistema financiero dentro y fuera de eeuu adicionalmente a ser incluidos en estas listas de ofac puede traer consecuencias colaterales secundarias y terciarias incluyendo poder ser cuando viajas o cuando transitas puede ser sujeto a revisión secundaria en los puntos de entrada de inmigración y aduanas de eeuu o en aeropuertos y en lugares incluso en otros países y también puede que no te permitan viajar en aerolíneas de eeuu las consecuencias adversas suelen ser extendidas a familiares de personas incluidos en la lista por lo tanto a raíz de la emisión de la orden ejecutiva por bill clinton diferentes personas y entidades vinculadas por el gobierno de eeuu con esas actividades que ellos consideran inadecuadas se han visto afectadas en sus exportaciones importaciones y todo tipo de actividades aunque cabe destacar que las sanciones pueden afectar operaciones transacciones intercambios a personas que no tienen relación alguna porque hay homónimos y hay cuestiones que en ocasiones hay fallas de información y se confunde una persona que no ha cometido ningún acto indebido sin embargo puede ser sancionado inadecuadamente por lo cual debe solicitar una rectificación de sus datos para que no se le incluya en dicha lista y no se vea afectada por estar incluido en la misma los trámites pues lógicamente tiene que hacer un formulario y presentarlo ante la oficina correspondiente de eeuu incluso se comenta que se puede hacer a través de la embajada o consulado de eeuu ahora bien de conformidad con dicha autorización del 8 de marzo de 2015 el presidente de entonces barack obama profirió la orden ejecutiva 13 692 mediante la cual ordenó el bloqueo de todos los activos pertenecientes a varios funcionarios públicos que se adicionaron a la lista clinton en ese día 8 de marzo de 2015 sobre todo en ese momento se incluyó a personas de venezuela pero hay mexicanos y hay de otros países ya para agosto 24 de agosto de 2017 el nuevo presidente en ese entonces donald trump emitió una nueva orden ejecutiva la 13 808 mediante la cual decretó sanciones adicionales a varias personas que se incluían personas físicas y morales en la lista clinton incluido algunos mexicanos personas físicas y morales el impacto de las sanciones de la ofac va más allá de las fronteras de eeuu cualquier persona de los eeuu sin importar en qué país se encuentre debe acatar las medidas establecidas por la lista bill clinton adicionalmente muchas entidades financieras que escapan a la jurisdicción norteamericana por propia iniciativa deciden terminar cualquier vínculo con individuos y entidades incluidas en esa lista ofac si las personas de eeuu que realiza operaciones que de alguna manera contravengan los preceptes de estas órdenes ejecutivas emitidas por los diferentes presidentes desde bill clinton que creó la lista clinton y los subsecuentes hasta el actual joe biden no se recomienda porque las sanciones son muy elevadas las multas pueden ser el doble del valor de la transacción que fue indebidamente realizada y aparte una multa de hasta 250 mil dólares por lo tanto no es recomendable esta responsabilidad es objetiva de manera que las operaciones realizadas por error también pueden sustentar la imposición de multas adicionales multas recargos y actualizaciones adicionales al a la sanción inicial que establece la ofac y lo va a llevar a efectuar el departamento de justicia de eeuu para cualquier persona ciudadano de eeuu en cualquier país pero aquí lo que te sirve y lo que te beneficia es que esa información te está indicando que debes tener cuidados como una alerta que debes tomar en cuenta cuando realices operaciones si tú eres un empresario o eres una persona común y corriente un ciudadano normal que quiere rentar un local comercial una casa habitación pues toma en cuenta que la persona tu futuro inquilino o tu futuro arrendatario no aparezca en esa lista y así es más seguro para ti para los tuyos y para cualquier situación evitar prever es mejor es mejor la prevención asimismo estas entidades deben capacitar periódicamente a los trabajadores oficiales de cumplimiento y directivos para prevenir su participación en este tipo de actividades las personas sancionadas quien aparece en esa lista puede solicitar con base en la ley de libertad de información f o y a por sus siglas en inglés que se les comunique las afirmaciones y hechos que sustentaron la inclusión o designación y así puedes promover o puedes gestionar que se te retire de esa lista por lo tanto aquí tenemos dos situaciones cuando un inocente aparece en la lista puede manifestar que es inocente probar su inocencia y será retirado de la lista y cualquier ciudadano persona física o moral mexicano puede tomar en cuenta quien aparece en esa lista para determinar si establece o no relaciones comerciales de servicios o de cualquier tipo con esa persona o entidad por lo tanto como siempre amigos y amigas tu opinión es muy importante opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto qué piensas tu opinión es muy importante no 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 no